Informativo Mundial de las Misiones Escuela de Milagros Para el pastor Rubin, la Escuela Cristiana Azaovsky de Rusia es una escuela adventista de milagros. Cuando él y su esposa descubrieron la escuela, querían que sus futuros hijos estudiaran allí algún día. El cristianismo no es tan común en Rusia, por lo que una escuela cristiana marca la diferencia en la vida de los niños. Pasaron los años, el pastor dirigió algunas iglesias del país hasta que recibió un llamado de la Escuela Azaovsky. Fue una invitación para que Rubin fuera a capellán en la escuela y pronto recordó su deseo de que sus hijos estudiaran allí. Rubin y su esposa ahora tendrán tres hijos y el mayor va a comenzar la escuela primaria este año. La familia se mudó a la Escuela Cristiana Azaovsky y se dieron cuenta del milagro que era esta oportunidad. Dos semanas después del inicio del año escolar, Rubin abrió un grupo de estudio bíblico para estudiantes. El pastor Rubin hizo preguntas bíblicas y los estudiantes respondieron leyendo la Biblia. Eso fue un milagro en Rusia. Entre los participantes se encontraba un joven adicto a los cigarrillos electrónicos. Los expulsarían si no dejara de fumar en la escuela. Pero a medida que estudiaba, su deseo por los cigarrillos electrónicos disminuyeron. Fue otro milagro. En el primer año del grupo de estudios bíblicos, se bautizaron cuatro estudiantes y cada año el grupo iba creciendo. Actualmente, otros ocho alumnos se están preparando para el bautismo y este es un milagro para esta escuela. La Escuela Cristiana Azaovsky recibió nuestras ofrendas de Escuela Sabática para la construcción de un nuevo edificio hace tres años. Este edificio se está construyendo y permitirá que los estudiantes de la escuela ya no necesiten usar las aulas del Colegio Adventista. Y este trimestre nuestras ofrendas ayudarán a construir un centro de influencia en Salihard, Rusia. Seamos generosos.